Hola, esto es Tutovachi, y el día de hoy vamos a revisar la actividad 1 de la materia Metodología de la Investigación. Hoy trabajaremos en la sesión 1, la cual nos explica el significado de ciencia, conocimiento e investigación. Pero antes de comenzar, explicaremos lo siguiente. Se entiende por conocimiento al proceso mediante el cual la realidad es reflejada y reproducida en el pensamiento humano. Es producto de distintos tipos de experiencias, razonamientos y aprendizajes. Ahora bien, habría que definir cuáles son los tipos de conocimiento más comunes, ya que existen algunos autores que incluso mencionan hasta 14 diferentes. Pero no te preocupes, nosotros solo manejaremos los 5 principales, para lo cual te pondremos un ejemplo donde utilizaremos los diferentes tipos de conocimiento para entender la realidad. Imagina que un día de repente empieza a llover. Ves que cae la lluvia de unas nubes muy densas y te empiezas a mojar. Corres hacia una cueva que encuentras y te proteges de la lluvia mientras pasa la tormenta. Primer tipo de conocimiento. Conocimiento intuitivo. Para muchos autores, es un conocimiento que es innato e involuntario, el cual nos permite reaccionar de manera inmediata ante algún problema. La mejor manera de expresarlo es que es aquel conocimiento que funciona como un acto reflejo, sensaciones y presupuestos instintivos. No busca una comprobación directa de su veracidad. En nuestro ejemplo de la lluvia, en cuanto sentimos el cambio en la humedad en el aire y percibimos las primeras gotas caer, buscamos instintivamente protegernos del agua, por lo cual de inmediato se resuelve el acceder a una cueva. Conocimiento empírico. Es aquel que surge a través de la experiencia y se comprende gracias a los sentidos. No requiere de un método, pero con el paso del tiempo puede llegar a ser rutinario y repetitivo. Hemos visto llover cientos de veces y sabemos que un rayo siempre es seguido de un trueno. Y que la lluvia suele generar encharcamientos, así como incluso antes de que llueva, podemos observar el cielo y saber que se avecina una tormenta. Mientras más veces vemos lo que sucede con la lluvia, más experiencia tenemos y mayor es nuestra capacidad de resolver los problemas que puedan surgir por la misma. Conocimiento religioso. Se entiende como el saber que se fundamenta en una creencia aceptada sin mayor razonamiento. Viene de la relación de la realidad con la creencia en un ser divino o superior. Usualmente se basa en la tradición oral o escrita, formando leyes o dogmas. La lluvia cae porque es entonces un producto de una intervención divina. Llueve porque Dios así lo quiere, ya sea para beneficio o castigo de la humanidad, dependiendo de las circunstancias. Conocimiento filosófico. Es el conjunto de saberes obtenidos mediante la observación, análisis y la reflexión sobre la naturaleza del ser y la realidad. Sirve para generar nuevas ideas y su principal fuente de verdad proviene del uso de la razón. En general, encuentra verdades, pero es más importante el proceso de razonamiento que el mismo resultado. Al llover, nos preguntamos el por qué llueve. A través de generar más preguntas descubrimos más cosas. Llueve porque hay nubes. Y esas nubes, ¿por qué se forman? Resolvemos una pregunta y encontramos otra. No solo buscamos entender el por qué llueve, sino cómo se forma la lluvia, de dónde proviene, para qué sirve, etc. Conocimiento científico. Es tal vez el punto más alto de conocimiento al que hemos llegado, ya que se encarga del análisis, la observación sistematizada, la medición y la generación de hipótesis que busquen ser comprobadas. Tiende a ser verificable, cercano a lo exacto y se produce al utilizar un método de investigación sistematizado, repetible y comprobable. Una parte del agua de nuestro planeta se evapora con el calor del sol y al subir se condensa tanto que forma las nubes que ves en el firmamento. Cuando las moléculas de agua son demasiadas, se unen una con otras hasta pasar al estado líquido. Al aumentar su peso y tamaño, se desprenden y caen al suelo provocando la lluvia. Esto es en realidad la razón de por qué llueve y el conocimiento más acertado que tenemos acerca de la lluvia misma. Regresamos entonces a la actividad del campus virtual. El primer punto nos invita a revisar el video del canal Curiosamente acerca de qué tiene de especial la ciencia. Ya que terminaste de ver el video, en el segundo inciso se nos pide que leamos el pdf. Antología, introducción a la metodología de la investigación. Y ahora sí, llegamos a la actividad principal de esta sesión. Completa el formato infografía, entendiendo la metodología de la investigación, con los conceptos que te explicamos en este video. Además de los materiales extras que se proponen en el campus virtual. Nosotros empezamos a llenarlos de la siguiente manera, poniendo las imágenes donde pertenecen y completando los textos que nos piden. Finaliza el llenado del infográfico por tu cuenta, contemplando siempre la rúbrica de evaluación que te aparece al momento de subir tu trabajo. Al finalizar, no olvides guardar el documento en formato pdf, nombrándolo de manera correcta. Como te explicamos, el número de la actividad, tus apellidos y nombre, y el grupo al cual perteneces. Presiona enviar y listo. Tu trabajo ha finalizado. Por mi parte, sería todo. Esto fue Tutovachi y hasta la próxima. Gracias.